¡Amarillo es mi color! ¡Amarillo es mi color! ¡Y el rojo me da valor! ¡Hoy venimos a jugar! ¡Con las ganas de ganar! ¡Y les vamos a demostrar! ¡Nos huirs. ¡UNCRIBETA 초 customer! ¡Nos huir. ¡En cunción estamos a demoler! ¡Me notar! ¡Un wel, entre ustedes y nosotros! ¡Oh, entre ustedes y nosotros! ¡Nos huir. ¡Qué bonitos capitanes, ancianos! ¡Qué bonitos capitanes, ancianos! ¡No prometo nada! ¡Qué bonitos capitanes, ancianos! ¡Qué bonitos capitanes, ancianos! ¡Qué bonitos capitanes, ancianos! ¡No prometo nada! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡No pasa! ¡no pasa! ¡No pasa! ¡No pasa que gritos no pasa! ¡No pasa! No pasa que gritos no son Brazos...! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡M ключ! ¡M alien! ¡M alien! ¡M alien! ¡AM存 chistiremos! ¡IFRESCAMIL! ¡Gu desastros! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No les popares, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡se mueven con la bola! ¡no con la voz! ¡Sí, vengo! ¡Gracias! 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 ¡Es turismo! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Cháubi! ¡Vamos! ¡Vamos, Cháubi! ¡Adiós, Cháubi! ¡Vamos, Cháubi! ¡Adiós, Cháubi! ¡Vamos, Cháubi! ¡De nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Presión, presión! 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 ¡Presión! 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 ¡Aquí para mí! 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 ¡Aquí para mí ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡Gol! ¡Ya lo quiero! ¡Alfano va a que se caiga! ¡Alfano va a que se caiga! ¡Alfano va a que se caiga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La Facultad de Papa! ¡Arriba!